Si damos nuestra suerte. ¿Contéstame? ¿Contéstame? Ya te dije. No, ¿te acostaste con ella, sí o no? Ay. Vicente, nada de ay, contéstame. Es una amiga, ella me mandaba mensajes y yo le contestaba. No, no lo puedo creer. ¿Qué onda? ¿Te acostaste con ella? No, yo soy... O sea, eres un libertino de quinta, no lo puedo creer, qué asco. María José, no manches, tú estabas a punto de casarte con Andrés, no seas descarada. No, 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 no hay punto de comparación. Yo con Andrés apenas llegaba a besos de lengüita. Pues esa no es mi culpa. Ustedes que andaban acá de mojigatos. No, 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 ¿sabes qué? Mira, de verdad te digo esto. Yo no estoy segura de poder tolerar esta situación. ¿Por venda? ¿Tolerar qué? Esto, esta dinámica de que yo tenga que soportar... Tú, que te has descarado con cualquier vieja que se te pone enfrente. Yo no soporto. O sea, en buena onda. No seas injusta, María José. No, 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 no. En buena onda, te voy a aclarar algo. Si tú quieres estar conmigo, tú desde ayer dejas de voltear a ver a otras mujeres, ¿ok? Yo solo tengo ojos para ti. O sea, neta. Te adoro, mi güera, ¿qué hago? No te creo en nada. ¿Por? Te adoro mucho. Ya, me creíste. Ok, ya, está bien.